Cumbiamberos Esto dice así Si tu amor no te abuelas, tú subes la voz Si te abuelas, no te abuelas, no te abuelas Si hay un hijo de recuerdos que viviste, se quedó ¡Como! ¡Exacto es vos! ¡Ay, qué mala mujer! ¡Con sentimiento! ¡El grito de las vivas enamoradas! ¡Sí! La jatamos entre todos a dos Si tu amor no te abuelo, tú subes la voz Se que abuelo contra el viento, con mi visión Se que vivo en los recuerdos que viviste, se quedó ¡Vamos! ¡Exacto es vos! Tu amor me venta, vuelo desde un vuelo hoy Sé que vuelo contra el viento, pues difíciles Sé que vivo en los recuerdos que mi mente se quedó Pensando en vos y en la lluvia que me paró Y que tormenta siento que en mi corazón ¡Vamos! 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 Tú tenés cada pas en las manos Si tu amor se va volando Casi fue lo que volví Necesito yo saber de ti ¡Solo saber! ¡Vamos! 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 La cantamos otra vez, esta lluvia no para de nuevo Nunca tormentas siempre aquí en mi corazón ¡Vamos! ¡A ver! ¡Cómo te perdí! No te descartas en su mano Si tu amor se va volando Tras tu pueblo quiero ir Necesito yo saber detingir ¡Vuelvo! Poder que parecí ¡Vuelvo! La cantamos otra vez, esta lluvia no la saben ¡Vuelvo! Brotherfootos La cantamos otra vez, esta lluvia no la saben De la heridas y esa lluvia no la saben Mi amor Fuerte ese aplauso Bahía Muy bueno, impresionante la gente de Bahía